Muy linda la montaña, pero no veo que estés con bufanda. Mi vida, ponte la mascarilla. Desde bebé juegas fútbol. Bueno, nunca vas a dejar de ser mi bebé. ¡Ese es mi hijo! ¡Tres races por el abogado! ¡Raz, raz, raz, abogado! Mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada con su nuevo Samsung de CNT. Regálale uno y participa en el sorteo de un Kia cero kilómetros. Conoce más en cnt.com.es